Escucha por favor Y esto es para ti, de la sociedad privada Deja de hacerte la víctima, deja de hacerte la dolida Ya deja de andar diciendo que sufres por culpa mía Ya deja de estar hablando, deja tranquila mi vida Deja de hacerte la sufrida, déjate de tonterías Cuando me abandonaste, sentí morir cada día Y que bajo mis pies, toda la tierra se abría No tuviste piedad, y dejaste mi alma herida Por ti creí sentir, que mi mundo se perdía No se hayas regresado, mejor dame de vuelta Para mí ya estás muerta, y enterrada en mi pasado Pues ahora estoy feliz, ni de ti ya ni me acuerdo Por lo mal que me pagaste Solo te estoy dando el vuelto José Celana, esta es tu canción Deja de hacerte la víctima, deja de hacerte la dolida Ya deja de andar diciendo que sufres por culpa mía Ya deja de estar hablando, deja tranquila mi vida Deja de hacerte la sufrida, déjate de tonterías Cuando me abandonaste, sentí morir cada día Y que bajo mis pies, toda la tierra se abría No tuviste piedad, y dejaste mi alma herida Por ti creí sentir, que mi mundo se perdía No se hayas regresado, mejor dame de vuelta Para mí ya estás muerta, y enterrada en mi pasado Pues ahora estoy feliz, y de ti ya ni me acuerdo Por lo mal que me pagaste Solo te estoy dando el vuelto Luchito Chévez Con sabor